Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. La ANDE realizó una intervención por hurto de energía eléctrica en una vivienda ubicada en pleno centro de encarnación. Hoy estamos a esta vivienda justamente visitando a este cliente nuestro, verdad, ya agotando todas las instancias administrativas, una conversación directa con el cliente y bueno, no hemos logrado que tome el compromiso de pago de la deuda y tenga el puesto de medición como corresponde, verdad, y hoy nuevamente está en conexión directa. De hecho que esto es algo reiterativo porque en más de una ocasión ya se le hizo intervención por conexión directa que es la sanción administrativa que aplica la ANDE, verdad, entonces al no lograr el objetivo con esas sanciones administrativas, llegar a la instancia inclusive, verdad, presentar la denuncia en la fiscalía por hurto de energía. Ya tuvimos una primera constitución fiscal que fue en junio, aún así el cliente sigue en conexión directa. Entonces hoy nuevamente, verdad, recurrimos a la gente de la fiscalía justamente para que nos acompañe nuevamente y que veamos qué hacer con este cliente en particular. Licenciada, ¿de la deuda en cuánto asila? ¿Cuánto asila mejor dicho? Y estamos hablando de una deuda de más de 80 millones de deuda. Sí, 80 millones. ¿Cuánto asila aproximadamente? Y en verdad es un cliente que tiene deuda de años porque la ANDE tiene sistema de financiación de deuda, entonces financia la deuda, hace la entrega, nuevamente se le acumula la deuda, nuevamente refinancia y así vamos. Y es un consumidor importante, por eso también llega a ese nivel de deuda, verdad. ¿Cuál fue el procedimiento por parte de ustedes? ¿Acudieron a la fiscalía? En mayo de este año nosotros presentamos ya una denuncia en la fiscalía para que ellos puedan también tomar intervención y efectivamente en junio una primera constitución y esta es la segunda constitución con la gente de la fiscalía. Las reiteradas, o sea, las veces que hemos llegado hasta este lugar, claro, el procedimiento es labrar acta para una, esa es la sanción administrativa que aplica la ANDE, verdad. Y luego retirar todo el servicio, retirar la acometida, retirar el cable que está sirviendo de conexión directa a la vivienda, verdad. Eso es nuestro procedimiento administrativo, verdad. Es considerado hurto de energía. Y a eso estamos, van a determinar la gente de la fiscalía, del momento que nos está midiendo el consumo, es hurto de energía. Y sabemos que está tipificado como un delito, verdad. Un delito penal. Sí, así es. A pesar de que la estatal ofreció oportunidades de pago en fraccionamiento y llegar a un acuerdo con el propietario, nuevamente este no cumplió, por lo que ya la deuda en la actualidad asciende a unos 80 millones de guaraníes.